Informativo Vida TV, está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Hoy estamos muy contentos de recibir a nuestros invitados. Y bueno, en esta tónica de tratar de ofrecerles a ustedes un poquito más de información de los diferentes candidatos que están colocando sus nombres para participar en el proceso electoral convocado por el Consejo Nacional de nuestro país. Bueno, en esta oportunidad tenemos a nuestro amigo José Luis Rodríguez, quien es candidato a la alcaldía del municipio Huaycaipur. Él viene acompañado de dos candidatas a concejal. Bueno, me llama mucho la atención que José Luis se trajo a dos damas. Casi todos los otros candidatos se habían traído caballeros. Yo estoy muy contenta por lo que corresponde a la participación de la mujer en los procesos electorales. Se trata de Zoraida Sánchez, quien va a estar conversando con nosotros, y por allí está esperando para el próximo segmento Marvis Mijler. Bienvenidas, bienvenido José Luis. Gracias a Luis. Contenteísima de saludar, tenés tiempo que no te veía. Teníamos tiempo, pero aquí estamos. Que no hablamos así para eso, para eso. Bueno, la misma campaña nos ha obligado a estar un poco separados de, no de los medios, sino de las actividades normales y sociales que uno tenía, porque hemos estado casi año y medio recorriendo todo el municipio Huaycaipur. Cuéntame de ese momento, precisamente hace año y medio, cuando tú desde, quizás tenías algunas dudas, pero cuando tomaste la decisión de aventurarte en esta cruzada para llegar a ser hoy candidato a la alcaldía de Música Huaycaipur, hace año y medio. Hace año y medio. Mira, yo iba a aspirar a diputado por el circuito de los Santos Mirandí. En vista de todo lo que sucedió, que la oposición no quiso participar, bueno, nos quedamos afuera. Sin embargo, bueno, salí con David Uzcategui a recorrer parte del municipio, lo que era el casco central, repartiendo los tapabocas. O sea, vimos de ese momento la alegría de la gente conmigo, que decían, ¿por qué no te lanzas de alcalde? Lánzate de alcalde. Otros me decían, no, lánzate de gobernador. Porque ya tú habías sido candidato. Sí, no, yo participé en Huaycaipur y gané. Y tú trabajaste, de hecho, en la alcaldía de Huaycaipur, antes de ser alcalde de Carrizal. Claro, fui administrador, fui director general y fui director de los servicios administrativos con Roberto Ríos cuando era presidente. Pero el caso es que la gente en la calle, bueno, con mucho cariño, con mucho entusiasmo, te manifestaba, mira, participa como alcalde, métete en las elecciones, lánzate como candidato. Bueno, y así David fue escuchando lo que decía la gente de la población, en la Gulevar, en la Bermúdez, en la calle Miquilén, todas esas calles. Y él me decía, mira, es impresionante como la gente te admira y te respeta. Y así salió la candidatura de José Luis para Huaycaipur. Y cuando tomaste la decisión, ¿qué sentiste? Mira, no era fácil porque había muchos candidatos en ese momento de mis mismos partidos que estaban aspirando y no había forma, ¿cómo le digo yo que iba a participar? Entonces lo dejé a la gente. La mayoría de los candidatos que quieren dicen que hasta última hora para que no los golpeen antes de tiempo. No, 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 fíjate, yo seguí a salir, estuve en la calle, estuve conversando, empecé a visitar los sectores y así fue. Fue parte del equipo de Fuerza Edicinal que nos acompaña con David, que impulsaron estas candidaturas, no solamente Zoraida, Marvin, y otros compañeros que están ahí en estos momentos en el comando de Campania. Bueno, está también con nosotros Zoraida Sánchez, es una joven profesional que, bueno, hoy estás participando, ¿es tu primera experiencia como candidata? Sí. Es la primera vez, porque siempre te ha gustado la política. Siempre, desde Chama, he participado en todas las luchas políticas y en esta vez me dieron la oportunidad José Luis Rodríguez y David Uzcate a través de Fuerza Edicinal porque nunca se me había dado la participación, no había sido valorado mi trabajo en el ámbito político y social porque los dos van unidos. ¿Cómo te ves, cómo te vislumbres tú siendo concejal del municipio de Huaycaipuro? ¿Cuáles serían tus acciones? ¿Qué has pensado tú con respecto a eso? ¿Cómo me veo? Como siempre he estado atendiendo a la gente. Sirviendo al ciudadano, ayudando, tendiéndole una mano. Así me veo yo en la concejalía. José Luis, sabemos que tú tienes una carrera política pues densa, larga y hemos tenido la oportunidad, muchos ciudadanos, de verte con el poder en la mano. ¿Cómo te visualizas tú siendo alcalde del municipio de Huaycaipuro? Tomando en consideración que es un municipio mucho más complejo que Carrizal donde has tenido experiencia, más amplio, con una cantidad de regiones inclusive distantes. No todo es cerquita como en Carrizal. ¿Cómo te ves tú haciendo ese trabajo? No, mira, igual, igual que ser Carrizal, igual en Huaycaipuro. Nos hemos acercado a todas las siete parroquias y hemos conversado con la gente, hemos tenido participación con todo y cada uno de los vecinos, donde ya vamos a iniciar con 300 obras los primeros 100 días de gestión. Ya estamos tomando algunas decisiones previas a a la entrega de la alcaldía para iniciar desde ese mismo momento que nos entreguen, ir a la calle a trabajar con todo y cada uno de los vecinos. Ya tenemos personal trabajando. Hay una idea, esta idea no fue mía, prácticamente es de Jairo Caro, por cierto, que viene del Partido Social Cristiano Copey, el cual me está acompañando, va de segundo en la lista. Pero ha hecho un trabajo grande, igual que todas ellas, Zoraida, Marvin, Erika, Fabiana, en fin, te pongo, mire, hay muchas mujeres en este comando y que van aspirando a las consejarias. Hablando de mujeres, ¿qué piensas tú de la mujer? Mira, yo creo que se le ha dado el respeto que se merece. Ellos siempre han participado, han luchado, nunca se habían tomado en cuenta para un proceso electoral y en este momento con David, mira, no se ha, ni lo dudó, nombró a cada uno de ellos en equipo y fue por consenso casi todos los que están aspirando en este momento. ¿Cuáles son los lugares del municipio de Huaycaipuro que a ti más te gustan, Zoraida? El Jarillo es muy bonito, el clima ya es sabroso, pero Huaycaipuro hay que recuperarlo en todos los sentidos. Huaycaipuro está destruido, las calles, el turismo en el Jarillo ya no existe. Uno iba y su fresa con crema, su melocotón, ya nada de eso existe. Aquí hay que recuperar avenidas, agua, turismo, todo, todo. O sea, no sabemos con qué nos vamos a encontrar en esa alcaldía y consejo municipal. De verdad que es un riesgo. ¿Cómo cambió tu vida la pandemia? ¿Qué pasó en tu vida por estos efectos? Mira, la pandemia ha hecho desastre en el país y en el mundo. Esto ha cambiado la vida de todo. Ya tú no puedes compartir como compartías antes, del saludo que tú siempre llegabas a un amigo o a otra persona que muchas veces tú le das un beso en la cara y ahora no lo puedes hacer. Da como miedo. Da como miedo, sí. Hay que cuidarse, la pandemia no es ningún juego. Esto cada vez está difícil. Hay otras etapas de la pandemia o del virus que ha hecho mucho daño. Y ha muerto mucha gente que tú no sabes. ¿A ti te llegó a dar coronavirus? No me llegó a dar. Sí, empezaron, comenzaron a hacerme la cuña de que yo tenía coronavirus. Te nombraron a mi familia, mi esposa, mis hijos, se metieron hasta con mi hijo que no lo invitaron a fiestas porque tenía coronavirus. Fue duro. La batalla fue dura, pero sin embargo, bueno, ahí estamos. Ya estamos vacunados, gracias a Dios. Hay personas mayores en mi casa que, imagínate, si tenemos coronavirus, es grave para ellos. ¿Se ha muerto algún familiar o amigo tuyo por esa enfermedad? Sí ha muerto mucha gente y que yo ni sabía, de una semana a otra desaparecen por el coronavirus. ¿Te da miedo morir? Bueno, mira, uno está preparado para todo. Sabemos que vamos a morir algún día y cuando lo decide Dios, mira, allá estaremos. Pero mientras podamos trabajar, luchar, seguir trabajando por el pueblo, lo vamos a seguir luchando. Zoraida Sánchez, candidata, ¿qué te hace feliz? ¿Qué me hace feliz? Mira, yo pienso que la mayor felicidad que uno tiene son sus hijos y yo tengo dos, dos varones. Leuyín Sánchez, que está en la política. Ese no está aspirando ahorita porque no tiene la edad. Y Leandro, que es todo lo contrario. Pero mi mayor felicidad es ver felices a mis hijos y servir a la gente. Yo me había alejado un poco del accionar político, un poco como unos seis meses, porque no me estaba, no me gustó la manera como se estaba llevando la política en Guayquepur a través del G4. Y me aparté. O sea, si no estoy de acuerdo, no participo. Llegó David, José Luis Rodríguez me pidió que ayudáramos a David a construir partido en Guayquepuro. Y así lo hice. Y terminé enamorada de ese proyecto porque veo que es una tercera vía. Es como que lo que andaba buscando. Vivir para servir es más que un eslogan. Es de verdad un hecho. Es parte de mi vida. O sea, yo pensaba, a mí me busca mucha gente porque soy dirigente política y social. Soray, ayúdame con esto. Soray, de unas pastillas. Yo, a veces uno puede, pero no todas las veces. Si tenemos un gobernador, tenemos un alcalde, a ellos vamos y le tocamos la puerta. Se me dio la oportunidad de obtener un curul y gracias a Dios allí vamos a estar en la Cámara Municipal para seguir sirviendo a nuestra gente. ¿Qué es lo más importante para José Luis Rodríguez? Mi familia, mis hijos, mi esposa, mis hijos, todos. Ahorita, bueno, en estos momentos tengo dos fuera que, bueno, esta mañana antes de entrar al programa estaba conversando con la mayor, con Katy, que está en España. Pero es difícil tener gente, hijos fuera de, que tú no tengas la relación con ellos a diario como la tenemos. Porque somos muy unidos y mis hijos son que se aparte. Ellos me consienten, me consienten más que yo a ellas. Y mis hijos, los varones, excelente, Samuel, Joséito, son un, prácticamente como mis hermanos, mi vida. Igual que mi esposa, todos, todos. La verdad que somos la familia es lo más importante. ¿Quién es el desayuno en la casa, José Luis? No, mira, todo, hasta Samuel hace, el más pequeño a veces hace el desayuno. ¿Tu cocina? Sí, yo cocino, no tengo problemas. ¿Qué te gusta cocinar? Lo que sea. no le gusta mucho, a los hombres siempre le gusta. No, no, no. Especialmente a Clara le debe gustar alguno especial que le guste a ella. A uno siempre le gusta hacer su parrilla como hombre, compartir, pero sí, a mí me gusta mucho cocinar, sí me gustan muchos platos. El bacalao, pero hoy en día no se puede comer tanto bacalao ni muy caro, pero siempre hay de algún pescado que tú puedas hacer en el horno, en fin, muchas cosas, pero sí, no hay problema de cocinar, de hacer desayuno, de la cena, todos compartimos y todos somos felices. Zoraida, ¿qué es lo más importante para ti? ¿el cabello, la cartera o los zapatos? Yo creo que para mí eso no es relevante, de verdad, de verdad. Pero tiene el cabello muy bonito. Bueno, porque afortunadamente es así, yo no voy a la peluquería a arreglarme el cabello, ese es mi cabello, de vez en cuando me paso un cepillito yo misma en mi casa, pero ya, eso es todo. ¿Quién te compra la ropa, tú o tu esposa? No lo sé. ¿Quién elige? No, yo elijo, pero yo también elige y me compré la ropa. No hay diferencia. Si tú pudieses expresar un valor que haya dejado en ti tu padre y tu madre, ¿cuál sería ese valor? Ahí sí me tocaste. Mira, mis padres para mí fueron especiales. Yo era muy tremendo de pequeño, sin embargo... No parece, se ve tranquilito. No, era candela, la verdad, que era candela, era muy tremendo y a veces... Hoy en día me recuerdo muchas tremenduras que me escapaban al estadio, pasaba todo el día en el estadio, en vacaciones. Pero sí, mis padres, mucho recuerdo, mucha enseñanza, mucha moral y mi papá era estricto y siendo alcalde me decía, tienes que trabajar con mucho cuidado, eso es un... Trabajar en el gobierno no es fácil. Te reclamaba que es mosca, pues. Sí, era así, correcto. Y era un hombre de palabra, no te hacía cualquier tipo de negocio y no necesitaba cualquier documento para firmar. Dada su palabra, así le ofrecieran más, está vendido, está vendido, no tenía... Y con mi mamá, bueno, yo era su consentido. Mi hermano se va a poner... Tú eres un hombre de palabra. De palabra. En la próxima parte vamos a ver cuál es la palabra que va a ofrecer a los habitantes del municipio Huaycaipuro, José Luis Rodríguez. Vamos a ofrecerle a Zoraida Sánchez que nos dé un mensaje porque en la próxima parte vamos a estar conversando con Marvis Mijel. Zoraida, un mensaje que tú quisieras ofrecer a los habitantes del municipio Huaycaipuro. Oye, el mensaje es que empecemos a formar parte del cambio porque la apatía de que esto no va a cambiar, de que la desesperanza, no, no, no. Hay que salir a votar y lograr el cambio nosotros mismos. Si queremos que esto cambie tenemos que formar parte del cambio y ¿cómo lo hacemos? Participando y motivando a nuestros vecinos a que salgan a votar. Es la única manera de lograr el cambio. Es mentira que van a llegar los marines, que no, no, no. Somos nosotros los que tenemos la posibilidad de cambiar la realidad y desde abajo hacia arriba. Zoraida, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Zoraida Sánchez, candidata concejal por la oposición en el municipio de Hueca y Puro. En la próxima parte se va a incorporar con nosotros y obviamente con el candidato José Luis Rodríguez, Marvis Miller. Ella no es del Jari Lloro, con ese apellido. De la colonia. De la colonia. Bien, muchísimas gracias por mantenerse allí con nosotros. Informativo Día TV está en ti. Amigos, continuamos en la entrevista como les habíamos comentado ya está con nosotros Marvis Miesler. Bienvenida, mi amor. Gracias. Muy contenta de que estés acá ¿y tú cómo te sientes? Bien, chévere. Contenta de poder expresarnos a través de este medio. A veces hace falta poder aparecer por estos lados para que la gente tener mayor contacto con la gente a través de los medios. Mira, José Luis, tú eres un hombre y tienes varias hijas hembras. Pues siempre estás rodeado de mujeres y tienes amigas políticas, ¿verdad? Y tienes muchas amigas mujeres. ¿A veces no te sientas acoquinado con ese poco de mujeres alrededor? Uy, a veces, mi querida, por lo menos esta muere y otras que están. No, 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 tuvimos algunas decisiones, conversamos, como debe ser, y tomamos las decisiones. Pero con Barmy ha sido excelente el trabajo político que hemos realizado en Guacaipuro. Ella viene del gremio de educación, que es fuerte, donde siempre están enfrentados al gobierno buscando sus recursos, su bienestar para el educador y en la parte administrativa que ellos se manejan, se manejan muy bien. Y, bueno, yo creo que así es una de las mejores concejales que tenemos para llevar a esa cámara a la municipal de Guacaipuro. ¿Tú eres peliona? ¿Qué tal? Si no, si eres peliona. Sí, lo que pasa es que a veces como que nos toca, ¿no? Yo creo que solemos ser amorosos en la familia, solemos ser amorosos con la gente que nos rodea, con la gente para la cual trabajamos. tengo 19 años de servicio en el Ministerio de Educación, me tocó trabajar con muchachos de manera directa y siempre un afecto pero hay que tener un carácter allí y en esta Venezuela en la que vivimos nos hace falta tener un carácter imponerse ante tanta desigualdad, ante tanto, tanto padecer de la gente es necesario elevar la voz y eso es lo que venimos haciendo. ¿Qué sientes cuando tienes que convertirte en esa peliona que dicen? Bueno, a nosotros nos han metido mucho miedo en este país, miedo a defender nuestros derechos y elevar la voz por aquellos que no pueden hacerlo es satisfactorio y es una lucha que no acaba ahorita aquí, sino que seguiremos llevándola adelante siendo la voz de los que no pueden hablar o de los que tienen miedo de hablar. ¿Qué sientes tú cuando te sientas a reflexionar y te toca dar gracias a Dios? ¿Qué es lo que hablas con Él? Mira, con Dios es un contacto directo, ¿no? Soy muy, muy creyente de Dios y siempre le he pedido que nos permita a nosotros ser instrumentos para la transformación en positivo de este país. De la mano de Dios es que nosotros estamos hoy donde estamos y de la guía, por la guía de Él es que nosotros vamos a lograr generar cambios en el municipio, en el Estado y en nuestro país en beneficio de nuestra familia. Dios es nuestro guía y es nuestra fortaleza. ¿Y tú, José Luis, cuando rezas? Pues tú rezas, ¿verdad? Todos los días. Vengo del colegio salesiano, mi padre es católico. Cuéntame un poquito de ese momento íntimo. No, mira, sí, todos los días, en la mañana, en la noche, siempre rezo y le pido a Dios y le doy las gracias a Dios por estar aquí, por lo menos hoy, presentándome en este programa tan importante. Pero sí, pedirle por mi familia, por mis hijos, siempre estoy con Dios. ¿A qué le tienes miedo, José Luis? No, mira, miedo, uno está preparado para cualquier suceso, lo que venga, pero siempre tienes que estar con la frente en alto. Y donde yo voy, gracias a Dios, no tengo ningún problema, ando solo, no cargo esos 20 o 30 guardaespaldas que siempre andan los políticos. porque no le temo a nadie porque no he hecho nada malo. Sin embargo, lo que hago es ayudar a la gente en la parte social que es importante, como lo he sido toda la vida. Y yo creo que por encima de todo los políticos tienen que tener un poquito de humildad. No sé, está bien. Bueno, mira, yo les voy a dar a ustedes hoy la lámpara de Aladino, aquí, y les voy a dar un deseo a cada uno. Vamos a ver qué desean ustedes si tienen la lámpara de Aladino y la posibilidad de pedir un deseo. Vamos a empezar por Marvis. Nuestro deseo, una Venezuela productiva, una Venezuela en la que seamos felices, una Venezuela con menos desigualdades, una Venezuela donde la gente quiera trabajar y ser productivo para esta nación. Ese es uno de los mayores deseos. ¿Y tú, José? Uy, a mí, mira, primero mi familia, la unión de mi familia, de mis hijos, mi esposa, y en fin, por supuesto que el país donde vivo, que cambie, que las cosas funcionen, que vuelva a ser lo que era un país tan bonito con tantos recursos, con tantas zonas, playas, donde pueda ser turismo en cualquier parte del país y que como estamos en estos momentos que no podemos salir ni de los teques a Caracas que a veces es peligroso, pero sin embargo yo estoy seguro que vamos a cambiar muy pronto. Yo le digo a todos los vecinos, a todos los venezolanos que yo creo que el año viene tenemos un autónomo en Venezuela. Al reflexionar acerca de ti mismo, ¿qué te gustaría mejorar? Bueno, mira, mejorar muchas cosas, todos los días tú aprendes algo nuevo y eso es importante, yo aprendo cuando voy a cualquier tipo, a cualquier comunidad, hay mucha gente que tú crees que vamos porque viven en una zona popular no tan preparada, muchas veces te llevan en contronazo que te enseñan, gente que sabe, te da ideas, te mejora y eso es importante, escuchar, saber escuchar y respetar a todos los ciudadanos vengan de donde vengan y por eso es que nosotros le pusimos el eslogan a nuestro comando Huacaipuro nos une, ahí no hay colores políticos no vamos a darse, ahí todos somos iguales, no importa que sean chavistas, que sean justicieros, que sean copellanos, que sean adecos, todos, ahí converemos todos y estamos unidos, tomamos decisiones y la gente está muy contenta con un entusiasmo y una esperanza grandísima de que esto lo vamos a cambiar y que vamos a lograr cambiar Huacaipuro. ¿Cómo te planteas un posible gabinete y qué mejorarías tú de tus decisiones cuando fuiste alcalde en el pasado si tienes la oportunidad de ser alcalde de Huacaipuro? Mira, vamos a ser, voy a ser alcalde de Huacaipuro, eso puede tener la plena seguridad porque estamos seguros del trabajo que hemos hecho, tenemos un gran equipo de hombres y mujeres que están trabajando día a día para cambiar este municipio. Mira, Huacaipuro, como te decía, Zoraida y Marvis, abandonados por todas partes. de hacer algo nuevo, trabajar con los vecinos, toda la congestión, trabajar con ellos, ver cuáles son las prioridades, involucrarlos con el gobierno, con la gestión, para que ellos vean cómo funciona, qué es lo que se está haciendo, cuáles son las obras que ellos quieren que se hagan y cuáles son las posibles obras que pueda ser la alcaldía a nivel general para el municipio. Aquí hay muchas ideas, muchos proyectos, gente que llega y hasta cartas te mandan para pedir reuniones, eso nunca se había visto. Es la esperanza de Huacaipuro que quiere hacer el cambio. Tienen 22 años, pero si es Marvis, abandonado, donde tú vas, esto es un desastre. Pero yo estoy seguro que vamos a lograr el objetivo con todo y cada uno de los vecinos de Huacaipuro. ¿Qué característica crees tú, Marvis, que pueda tener de diferencia si tú llegas a ser concejal del municipio de Huacaipuro, el hecho de que seas mujer? Bueno, la sensibilidad de la mujer es algo irrepetible, ¿no? Nosotras, hay un equipo importante de mujeres trabajando dentro de la cámara, vamos a trabajar dentro de la cámara, pero también a nivel gerencial con José Luis. La sensibilidad hacia lo social, la sensibilidad hacia las familias, es un tema importante, rescatar los valores de la familia, ahorita con el tema de la crisis que está viviendo Venezuela, las familias han sido desmembradas, abuelos que se quedan solos en sus casas, niños que se han quedado abandonados o al cuidado de sus abuelos que no están en las capacidades de atenderlos, una educación que no brinda calidad educativa y todas esas cosas son necesarias atenderlas desde el amor, desde la conciencia, desde la empatía y yo creo que las mujeres somos parte fundamental y transversal dentro de este proceso de gestión que va a ser la alcaldía de Huaycaipur. ¿Podrías contarnos algunas anécdotas, José Luis, de esos trabajos que han hecho ustedes, de los recorridos, que te haya marcado y sensibilizado de una manera especial para decir ¡guau! ¡Qué compromiso! Mira, sí, no es fácil. Te pongo una anécdota de lo que pasó en Naranjal, en Cecilia Costa. Fuimos a una actividad política, bueno, como todas. En la primera etapa nos recibieron y yo pensé que ahí no había tanta gente, ¿verdad? Y la impresión que nos dio las primeras 300 personas que vienen ahí, no lo esperaban. Y después dicen no, no, aquí no es, tienes que terminar más allá donde está el estadio, donde están los deportistas. Habían casi 400 personas ahí, entre niños, hombres, mujeres, que juegan, practican deporte y que tú ves alrededor de esa casa de Bajareque. Estamos retrocediendo ¿cuántos años? Eso no se había visto ya, las casas de Bajareque se habían terminado. Hoy en día, y le preguntaba a los vecinos, es que no tengo cómo comprar cemento y bloque. No nos ayudó. Un gobierno que dice que es socialista, que comparte con todos sus, con todos los vecinos y es falso. Sigue el engaño, sigue la mentira y eso es lo que queremos acabar. ¿Qué es, dentro del factor productivo que ustedes han dicho que es importante, ¿qué rubro crees tú que se debe desarrollar en el municipio de Guaicaipuro? Esa agricultura, industria, ¿qué tipo de actividad económica? Mira, todas, porque Guaicaipuro tiene la parte industrial, comercial, las agrícolas que es tan importante, Jarillo, San Pedro, el mismo Cecilia Costa, que hoy en día tú vas a Jarillo y eso está abandonado. Abandonado no por los agricultores, sino que no tienen la oportunidad de conseguir las semillas, el fertilizante, que está haciendo muy difícil. Tú subes hoy a Jarillo y eso está solo. No ves el turismo que veía anteriormente que pasan carros y carros, los parapentes iban a visitar a Virgen, a comer fresa, a comer durazno, a traer este, verduras. Hoy en día es muy difícil. La misma gasolina es un caso, la misma pandemia es otro y lo que te dije anteriormente fertilizante y semillas que no. Hoy en día ya los duraznos no es igual que antes. Igual aquí hay que impulsar la zona industrial y comercial. Aquí se está ahogando el comerciante y el industrial con esos impuestos con unas ordenanzas de actividades económicas muy fuertes y sin meter en el aseo urbano. ¿Qué es lo peor que has visto? En la campaña, lo que pasa es que fíjate, nosotros somos dirigentes sociales, dirigentes incluso a nivel sindical. El acompañamiento que venimos haciendo con José Luis de darnos cuenta de cosas no es desde la campaña para acá venimos haciendo un trabajo desde hace mucho tiempo. ¿Qué vemos? Escuelas destruidas, carreteras destruidas, la falta de servicios públicos, una pobreza pero extrema en algunos casos. Lo que dice José Luis, vemos el retroceso de décadas en nuestro municipio, vemos el abandono en cualquier lugar al que nos acercamos. Yo vivo en Santa Eulalia y nosotros vemos de cerca, vivimos de cerca la realidad, no nos las cuenta nadie, nosotros la vivimos en carne propia, todo el caos que se ha generado por una mala gestión y eso es lo que venimos a transformar a nosotros desde este equipo que acompaña José Luis Rodríguez. Un espacio que a ti te llame la atención y te guste, te guste sentarte y estar allí del municipio de Jaipurón. Muy bien, mucho. El Jarrillo es muy bonito y agradable nada más con el frío y el clima del Jarrillo. Cecilia Costa, esas montañas son preciosas, todas. Y los teques, la capital, los teques, la parte comercial, industrial, porque a mí me gusta hacer mi mercado, ir a la farmacia y me siento a gusto ahí. Aparte que yo nací frente a la plaza de Jaipurón, prácticamente ahí. Nací en Caracas pero el primer día, el segundo día yo estaba viviendo ahí lo que llamábamos el abasto a la portugués. Ese era mi papá y bueno, ahí me crié y todavía tengo mi cajita de limpiar zapatos que me aprendí con los, habían como 20 limpiabotas ahí en la calle Miquilén. Y tú también te rebuscabas ahí. No me rebuscabas, más bien le quitaba las cremas y se las dejaba y después el día siguiente mi papá tenía que reponérselas. Pero aprendí y limpio mis zapatos todos los días y lo admiro, fíjate que el último limpiabotas que estuvo en la zona ahí que es de esos días y me tocó a mí ayudarlos para enterrarlos. Y un hombre ya cerca de ochenta y pico de años, casi 86, 87 años. Pasa mucho eso, muchas personas mayores desprotegidas y en abandono, lamentablemente, en vez de ser honrados como corresponde. Así es. Muchísimas gracias José Luis, vamos a darle la oportunidad a Marvis para que ofrezca unas palabras de ya despedida y después obviamente el candidato José Luis Rodríguez. Nada, invitamos a la gente a participar el 21 de noviembre. Los cambios se tienen que generar desde la ciudadanía, desde el ejercicio de nuestros derechos. Votar es un derecho, elegir también lo es. No solo invitamos a la gente a votar el 21 de noviembre, sino a defender su derecho a elegir. Sabemos que las condiciones a nivel del Consejo Nacional Electoral no son las más óptimas, pero no dejamos de defender nuestros derechos constitucionales, uno de ellos es el derecho al voto. Vamos a votar, vamos a elegir y vamos a sacar adelante al municipio Huaycaipuro. José Luis. Bueno, yo les pido confianza, fe, que esto va a cambiar. Ejese su derecho de protesta, de reclamar su deber y derecho que tienen como ciudadanos de Huaycaipuro. Yo veo que Huaycaipuro está como apagado. Yo soy político y a mí no me gustaría que me vayan a protestar y que me tranquen en una calle, pero hay que reclamar, si no, no va a funcionar y la unidad con los vecinos y el gobierno vamos a lograr lo que todos queremos, el cambio para Huaycaipuro. Muchísimas gracias, José Luis, por estar acá. María. Encantada en saludarte, Maris, bueno, todo el éxito y que Dios permita que sean las mejores mujeres y hombres quienes cuenten con ese apoyo del pueblo y guiar como los mejores destinos de los municipios y de todo lo que se está gestando en esta oportunidad electoralmente. Así va a ser. Muchísimas gracias a José Luis Rodríguez, candidato a la alcaldía de municipio de Huaycaipuro, Maris Misler, quien es candidata concejal y Zoraida Sánchez, quienes estuvieron en este espacio. Muchísimas gracias a todos ellos y bueno, toda la suerte del mundo a quienes tengan en su corazón hacerlo bien por el pueblo. A nombre de Antonio Aparantes, quien tuvo el inmenso placer de saludarles de Isoropesa, nos despedimos deseándoles éxito en sus jornadas. ¡Gracias! ¡Gracias! Informativo Vida TV está en ti.